¿Por qué somos los únicos homínidos vivos? A pesar de que no hay evidencia de violencia entre Homo sapiens y otros homínidos, lo que está claro es que somos los únicos que seguimos aquí, somos los únicos que nos extinguieron. De hecho, nuestro propio ADN muestra genes de nandertales y denisovanos, sugiriendo que algunos individuos de ambas especies se entrelazaron. Los nandertales eran habilidosos cazadores y creadores de herramientas de piedra, pero quizás no se adaptaban tan bien como los Homo sapiens, que rápidamente supieron protegerse de los fuertes cambios climáticos de la era del hielo. De la que, por cierto, ya te hablé en otro vídeo. Los sapiens no solo desarrollaron sus propias herramientas, sino que crearon redes de apoyo entre ellos, entre otros sapiens, para así juntar suficientes suministros para sobrevivir. Esa puede ser la razón por la que seguimos aquí y no nuestros primos.